El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a las oposiciones de maestro en la región con 750 plazas para este año. Por especialidades se convocarán 106 plazas en infantil, 286 en primaria, 50 en educación física, 168 en inglés, 48 en pedagogía terapéutica, 43 en audición y lenguaje y 46 en música. La Guardia Civil desmantela a un grupo especializado en estafas por el método del tocomocho y la estampita. Con las detenciones de dos personas se han esclarecido 23 delitos de estafas cometidos en 11 provincias españolas, entre ellas Albacete y Ciudad Real. Efectivos de la Guardia Civil de Albacete detienen a dos personas por sustraer baterías de una finca agrícola de ISO. Los detenidos pensaban vender el material, que ya ha sido recuperado, cuando fueron identificados por la Guardia Civil. Comisiones Obreras en Albacete celebra la absolución de los ocho compañeros de Airbus a los que se les estaba juzgando por participar en la huelga general de 2010, tanto como huelguistas como miembros de un piquete informativo. La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha ha expresado su temor a un nuevo trasvase este mismo mes, tras la situación de los embalses de Cabecera del Tajo. Aún así, desde la Junta aseguran que seguirán luchando para que se haga justicia con respecto al agua. Castilla-La Mancha invertirá 206 millones en prevención de incendios hasta 2020. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado a GEACAM un gasto de 2,1 millones de euros para la realización de tareas de eliminación de residuos forestales en 2016.